Vamos con otro tema con Fernando del Solar. Fernando del Solar, pues resulta que ya lo había dicho, pero lo vuelve a decir a través de una entrevista, pues de que cuando estuvo dentro del programa hoy, recordemos que él es un ícono de Televisión Azteca, y estuvo haciendo muchos programas, incluyendo el programa de la mañana, y pues cuando se fue a hoy, pues todo mundo se sorprendió, pero el más sorprendido al parecer fue él, porque no fue bien recibido por los integrantes del programa a excepción de Raúl Araíza. El negro. Exacto, quien sí le tendió la mano, quien dicen que el negro Araíza a todo mundo es educado, con todo mundo que llega es trata de entablar una buena relación, una una amistad, así lo ha hecho con muchos de los que han llegado ahí, Paul Stanley llegó después, todos los que han llegado después son amigos del negro. Pero en el caso de Fer del Solar, pues no consiguió sobre todo, es que ya lo hemos dicho, el comportamiento de los conductores del programa hoy específicamente dos de ellas, ¿no? Andrea Legarreta y Galilea Montijo son de secundaria, ¿no? Ellos se comportan como cuando llega un nuevo alumno a la mitad del año, y que entonces llega de la escuela, pero de los que competían con nosotros, pero entonces no lo queremos, pero fuchi. Entonces, así le pasa a muchos de, a los que llegan a hoy, así les pasa. Están frente a dos mujeres de 50 años, pero ellas se comportan así. Y entonces, con Fer del Solar, pues dice que le pasó lo mismo, que lo ningunearon, y que no la pasó nada, nada bien. Nunca se adaptó, pero como él lo tiene, de alguna manera dice la necesidad de estar ahí, pero sobre todo, yo creo que después de todos los episodios tan complicados de salud que ha tenido, tiene muy claro, Fer del Solar, que no hay que perder el tiempo en esta vida, ¿no? Y que no te puedes estar desgastando por si alguien te mira bien o te mira mal. Entonces, Fernando del Solar, pues, decidió abandonar el programa. Pero hoy, años después, pasada la historia, pues dice, pues ahí no me trataron nada, nada bien, según lo que narra Fernando del Solar. Pues es que se dijo mucho de André y Galilea, ¿no? Que no lo soportaban, y que no sé qué, pero el negro, pues como dices, es el que se le es que no entendían. Al final de cuentas, aunque sean las, sean televisoras nacionales, cada televisora tiene su propio lenguaje de comunicarse, sus propias formas de trabajar, y no entendían de alguna manera la forma de comportarse de Fer, la forma de que le habla a la audiencia, la forma en que se, la forma en que es Fernando del Solar, y como que eso no lo entendían, como que siento que creían que les iba a robar a cámara, algo así sucedía. O sea, habría que escuchar la versión de Andrea de Galilea. Claro que cada que le preguntan a Andrea, Andrea dice, no, aquí todo ha sido hermoso, no, bellísimo, todo, pero en realidad se han pasado este tipo de cuestiones. Mira, dice Angie del Solar, siempre se quiere hacer la víctima, todos son malos, todos lo quieren dañar, y él siempre es inocente. Acuérdense de Ingrid, digo yo. Pero allí es diferente, ¿no? Pero pues a lo mejor es una actitud que tiene la vida también, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo no? Hay gente que va por la vida así. Pero a ver. Siendo la víctima. A ver, si fuera solo Fernando del Solar, ok, te puedo, te compro la historia. Hay varios, ¿no? Pero cuando ya son más de cinco. Concha Rosa Concha, ¿no? Rosa Concha, pero Maguicha, pero este. La que estaban con todo. Verónica Bastos. Verónica Bastos. Pero Ernesto La Guardia, pero Alfredo Adame, pero o sea, no son cinco. Alfredo Adame, sí, no creo que le hayan hecho mucho. Ernesto. Sí, apuérdate que él dijo que a Andrea le hizo muchas cosas también. A Ernesto La Guardia también no las quiere, ¿no? Ajá, entonces, sí, si ya le sigues, no son cinco, son como quince, los que se han quejado. Entonces, ella, ya, ya tampoco es como, pues, ¿cómo te, cómo vas a defender a, ¿no? A Gali y a Andrea, como que dices, hay demasiadas historias enfocadas en lo mismo, ¿no? Bueno. Fernando del Solar es muy buena persona, dice, Claudia Ponce. Ahora, desde el hecho de tener dos comedores, ahí ya te habla de división. Tienen dos comedores. Ajá, hay un comedor en donde está Andrea y Galilea detrás de cámaras, ahí desayunan. Ajá. Y ellas como cadeneras de del del baby de Acapulco. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Entonces, hay un hay uno de nada que verientos, un comedor de nada que verientos. Que es de plástico, así como mi mesa. Ajá, que ahí va, pues, la, los que Andrean y y Galilea no quieren. Y luego les mandan lo que no se comieron las galletas. Eso ya se inventó tuyo, un un cuernito mordido. Un cuernito mordido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!